Ahora Yo estoy pensando en vos y Mil perdonas O no me quiere volver a ver O se me ignora Mas vos y tem que saber Que mi corazón llora Ahora Eran cartas y ahora son canciones pra você Me gustaría saber si usted las quiere leer Dedicado a mi garoto No quiere responder Te esperaré por siempre Botata tu mulher Daddy Sé que hubo amor Perdóname I'm sorry No errores lo sé Pero sabes Que mi cuerpo te extraña y no te quiere perder Yo queso en la noche y tú eras mi amanecer Si tú no me sonríes nada me endulza el café Y si te va lejos ¿Qué voy a hacer? Acora Yo te pienso en vos y Mil perdonas O no me quiere volver a ver O se me ignora Mas vos y tem que saber Que mi corazón llora Acora Acora Yo siento un tocón Cuando te miro Tú miras mi bum 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 Cuando camino Ya no lo neguemos Si nos conocemos Nadie va a reemplazar lo que tú y yo tenemos Mamá Bésame, perdona un poco Poco a poco Se grisa su piel Si lo toco Toco, toco Y aunque le cuesta Toma mis manos Terminamos Y si el escapón te amo Acora Mil perdonas Uno me quiere volver a ver O se me ignora No veo errores Lo sé Pero sabes Que mi cuerpo te extraña Y no te quiere perder Yo queso en la noche Y tú eras mi amanecer Si tú no me sonrías Nada me endulza el café Y si te va lejos ¿Qué voy a hacer? Acora Yo te pienso No es posible Mil perdonas Uno me quiere volver a ver O se me ignora Más posible Que saber Que mi corazón llora Ahora Yo siento un tocón Cuando te miro Tú miras mi bum bum Cuando camino Ya no lo neguemos Si nos conocemos Nadie va a reemplazar Lo que tú y yo tenemos O se me perdona un poco Poco a poco Se grisa su piel Si lo toco Toco, toco Y aunque le cuesta Toma mis manos Terminamos Y si el escapón te amo Acora Yo estoy pensando en vos Dime si tú Me perdonas Me perdonas O sea no me quieres Volver a ver Volver a ver Perdón por las mentiras Sé que no lo merecía Yo te extraño Todo el día Día, 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 día Ahora Yo estoy pensando en vos Y me perdonas Uno me quieres volver a ver O no me quieres volver a ver Si hubo amor Si hubo amor Perdóname I'm sorry No hubo errores Lo sé Pero sabes Que mi cuerpo te extraña Y no te quiere perder Yo queso en la noche Y tú eras mi amanecer Si tú no me sonríes Nada me endulza el café Y si te vas lejos ¿Qué voy a hacer? 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 Yo siento un tocón Tocón Cuando te miro Tú mira a mí Boom, boom, boom Cuando camino Ya no lo neguemos Si nos conocemos Nadie va a reemplazar Lo que tú y yo tenemos No Bésame, perdón Un poco Poco a poco Se grisa su piel Si lo toco Y aunque le cuesta Toma mis manos Terminamos Y se le escapan Te amo Ahora Yo estoy pensando en vos Dime si tú Me perdonas Me perdonas Ah Ya no me quieres Volver a ver Perdón por las mentiras Sé que no lo merecías Yo te extraño Todos los días Día, 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 día Yo estoy pensando en vos Si me perdonas Uno me quiere volver a ver No se me ignora Más vosotros Tienes que saber Que mi corazón llora Ahora 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 Yo estoy pensando en vos Me perdonas Uno me quiere volver a ver No se me ignora Más vosotros Tienes que saber Que mi corazón llora Ahora Eran cartas Y ahora Son canciones Para voces Me gustaría saber Si usted las quiere leer Dedicado a mi garoto No quiere responder Te esperaré Por siempre Votaste a tu mujer Daddy Sé que hubo amor Perdóname I'm sorry No errores Lo sé Pero Sabes Que mi cuerpo te extraña Y no te quiere perder Yo queso en las noches Y tú eras mi amanecer Si tú no me sonrías Nada me endulza el café Y si te va lejos ¿Qué voy a hacer? Lo sé Y ahora Yo te pienso No es imposible Me perdonas Uno me quiere volver a ver O se me ignora Más vosotros Tienes que saber Que mi corazón llora Ahora Yo siento un tocón Cuando te miro Tú miras mi bum bum Cuando camino Ya no lo neguemos, si nos conocemos Nadie va a reemplazar lo que tú y yo tenemos Pésame, perdona un poco, poco a poco Se grisa su piel si lo toco, toco, toco Y aunque le cuesta, toma mis manos Terminamos y se le escapa un te amo Ahora, yo estoy pensando en vos Dime si tú me perdonas, me perdonas O ya no me quieres volver a ver Perdón por las mentiras, sé que no lo merecía Yo te extraño todo el día, 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 día Yo estoy pensando en vos Y me perdonas O no me quieres volver a ver O se me ignora Más buscí timp que saber Que me ocurra O ya no me quieres volver a ver O se me ignora Más buscí timp que saber Que meu corazón chora Agora Eran cartas y oras son canciones pra você Me gustaría saber si te la quiere leer Dedicado a mi garoto No quiere responder Te esperaré por siempre Vodata a tu mujer Daddy Sé que hubo amor Perdóname I'm sorry I'm sorry Tu errores lo sé Pero sabes Que mi cuerpo te extraña Y no te quiere perder Yo que soy la noche Y tú eras mi amanecer Si tú no me sonríes Nada me endulza el café Y si te va lejos ¿Qué voy a hacer? Ahora Y tú piensas no imposible Perdónas No me quieres volver a ver O se me ignora Más buscí timp que saber Que meu corazón chora Ahora Yo siento un tocón Cuando te miro Tú miras mi boom 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 Cuando camino Ya no lo neguemos Si nos conocemos Nadie va a reemplazar Lo que tú y yo tenemos Pésame persona un poco Poco a poco Se grisa su piel Si lo toco Toco a toco Y aunque le cuesta Toma mis manos Terminamos Y si le contamos Te amo Escura Yo estoy pensando en vos Dime si tú Me perdonas Me perdonas O ya no me quieres Volver a ver Perdón por las mentiras Sé que no lo merecías Yo te extraño Todos los días Día 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 Yo estoy pensando en vos Si me perdonas Uno me quiere volver a ver Todo se me ignora Más vosotros Tienes que saber Que mi corazón llora Ahora Ahora Yo estoy pensando en vos Si me perdonas Uno me quiere volver a ver No se me ignora Más vosotros Tienes que saber Que mi corazón llora Ahora Eran cartas y ahora son canciones para vos Me gustaría saber si usted las quiere leer Dedicado a mi garoto No quiere responder Te esperaré por siempre Botada tu mujer Daddy Sé que hubo amor Perdóname I'm sorry No errores Lo sé Pero sabes Que mi cuerpo te extraña Y no te quiere perder Yo que soy la noche Y tú eras mi amanecer Si tú no me sonrías Nada me endulza el café Y si te va lejos ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Acura 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 Yo siento un tocón Tocón Cuando te miro Tú miras mi boom 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 Cuando camino Ya no lo neguemos Si nos conocemos Nadie va a reemplazar lo que tú y yo tenemos Pésame perdón un poco Poco a poco Se grisa su piel si lo toco Toco, toco Y aunque le cuesta Toma mis manos Terminamos y si le escapó Te amo Acura Yo estoy pensando en vos Dime si tú me perdonas Me perdonas Ah No, ya no me quieres Volver a ver Perdón por las mentiras Sé que no lo merecía Yo te extraño todos los días Día, 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 día Yo estoy pensando en vos Me perdonas Uno me quiere volver a ver No se me ignora Más positivo que saber Que mi corazón llora Ahora Ahora Yo estoy pensando en vos Me perdonas Uno me quiere volver a ver No se me ignora Más positivo que saber Que mi corazón llora Ahora Eran cartas y ahora son canciones para vocer Me gustaría saber si usted la quiere leer Dedicado a mi garoto No quiere responder Te esperaré por siempre Botata a tu mujer Daddy Sé que hubo amor Perdóname I'm sorry No veo errores No veo errores Lo sé Pero sabes Que mi cuerpo te extraña Y no te quiere perder Y no te quiere perder Yo queso en la noche Y tú eras mi amanecer Si tú no me sonríe nada Si tú no me sonríe nada me endulza el café Y si te va lejos ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Acura Yo siento un tocón Cuando te miro Tú mira a mí Boom, boom, boom Cuando camino Ya no lo neguemos Si nos conocemos Nadie va a reemplazar Lo que tú y yo tenemos Pésame, perdón Un poco Poco a poco Se grisa su piel Si lo toco Toco, toco Y aunque le cuesta Toma mi mano Terminamos Y si le cuesta Te amo Acura Yo estoy pensando en vos Dime si tú Me perdonas Me perdonas Ah Ya no me quieres Volver a ver Perdón por las mentiras Sé que no lo merecía Yo te extraño Todos los días Día, 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 día Acura Yo estoy pensando en vos Si me perdonas Uno me quiere volver a ver No se me ignora Día, 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 día Más vos sí Tien que saber Que mi corazón llora Ahora Ahora Yo estoy pensando en vos Me perdonas Uno me quiere volver a ver No se me ignora Mas vos sí Tien que saber Que mi corazón llora Ahora Eran cartas y oras Son canciones para você Me gustaría saber Si usted las quiere leer Dedicado a mi garoto No quiere responder Te esperaré por siempre Podrás de tu mulher Sé que hubo amor Perdóname I'm sorry No hubo errores Lo sé Pero sabes Que mi cuerpo te extraña Y no te quiere perder Yo que soy la noche Y tú eras mi amanecer Si tú no me sonríes Nada me endulza el café Y si te va lejos ¿Qué voy a hacer? No se me ignora Y tú piensas no imposible Me perdonas Uno me quiere volver a ver No se me ignora Mas vos sí Tien que saber Que mi corazón llora Ahora Yo siento un tocón Cuando te miro Tú mira mi bum bum Cuando camino Se no lo neguemos Si nos conocemos Nadie va a reemplazar Lo que tú y yo tenemos Pésame, perdona un poco Poco a poco Se grisa su piel Si lo toco Toco, toco Y aunque le cuesta Tema mis manos Terminamos Y se le escatón Te amo Ahora Yo estoy pensando en vos Dime si tú Me perdonas Me perdonas O ya no me quieres Volver a ver Volver a ver Perdón por las mentiras Sé que no lo merecías Yo te extraño Tó' los días Día, 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 día Ahora Yo te opino Yo te opino No es imposible Me perdonas Uno me quiere volver a ver No se me ignora Mas você tem que saber Que meu coração llora Agora Eran cartas y ahora son canciones pra você Me gustaría saber si usted las quiere leer Dedicado a mi garoto, no quiere responder Te esperaré por siempre, votada tu mujer Daddy Sé que hubo amor, perdóname I'm sorry No errores, lo sé Pero sabes Que mi cuerpo te extraña y no te quiere perder Yo queso en la noche y tú eras mi amanecer Si tú no me sonrías, nada me endulza el café Y si te va lejos, ¿qué voy a hacer? Yo te pienso no imposible Perdonas O no me querés volver a ver O se me ignora Mas você tem que saber Terminamos y si el escapón te amo Agora Eu tô pensando en você Dime si tú me perdonas Me perdonas Me perdonas Tienes que saber que mi corazón llora Ahora Ahora Yo te pienso, no es posible Me perdonas No me quiero volver a ver No se me ignoran Más posible, tienes que saber que mi corazón llora Ahora Eran cartas y ahora son canciones pra vocer Me gustaría saber si usted las quiere leer Dedicado a mi garoto, no quiere responder Te esperaré por siempre, potata tu mujer Daddy Sé que hubo amor, perdóname I'm sorry Tuve errores, lo sé Pero sabes que mi cuerpo te extraña y no te quiere perder Yo queso en la noche y tú eras mi amanecer Si tú no me sonríes, nada me endulza el café Y si te va lejos, ¿qué voy a hacer? Ahora Yo te pienso, no es posible Ni perdonas No me quiero volver a ver No se me ignoran Más posible, tienes que saber Que mi corazón llora Acura Yo siento un tocón, tocón Cuando te miro Tú mira a mí, boom, boom, boom Cuando camino Ya no lo neguemos Si nos conocemos Nadie va a reemplazar lo que tú y yo tenemos Pésame, perdóname Pésame, perdóname un poco Poco a poco Se grisa su piel si lo toco Toco, toco Y aunque le cuesta Toma mi mano Terminamos y si le escapoteamos Ahora Yo estoy pensando en vos Dime si tú me perdonas Me perdonas Ya no me quieres Volver a ver Perdón por las mentiras Sé que no lo merecía Yo te extraño todos los días Día, 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 día Yo estoy pensando en vos Dime si me perdonas Uno me quiere volver a ver No se me ignora Más vosotros tienes que saber Que mi corazón llora Ahora Ahora Yo estoy pensando en vos Dime si me perdonas Uno me quiere volver a ver No se me ignora Más vosotros tienes que saber Que mi corazón llora Ahora Eran cartas y ahora son canciones para vos Me gustaría saber si usted la quiere leer Dedicado a mi garoto ¿No quieres responder? Te esperaré por siempre Botata a tu mujer Daddy Sé que hubo amor Perdóname I'm sorry No veo errores Lo sé Pero sabes Que mi cuerpo te extraña Y no te quiere perder Yo que soy la noche Y tú eras mi amanecer Si tú no me sonríe Nada me endulza el café Y si te va lejos ¿Qué voy a hacer? Y ahora Yo estoy pensando en vos Y me perdonas Uno me quiere volver a ver O se me ignora Más vosotros tienes que saber Que mi corazón llora Ahora Yo siento un tocón Cuando te miro Tú mira a mí Boom, boom, boom Cuando camino Ya no lo neguemos Si nos conocemos Nadie va a reemplazar Lo que tú y yo tenemos Bésame en persona Un poco Poco a poco Se gresa su piel Si lo toco Poco a poco Y aunque le cuesta Tema mis manos Terminamos Y se le capoteamos Ahora Yo estoy pensando en vos Dime si tú Me perdonas Me perdonas Ah O ya no me quieres Volver a ver Perdón por las mentiras Sé que no lo merecías Yo te extraño Todos los días Día, 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 día Día, día Yo estoy pensando en vos Dime si me perdonas Uno me quiere volver a ver No se me ignora Dime si tú Más vos sí Tien que saber Que mi corazón llora Ahora Ahora Dime si tú Tien que ver, día, 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 día Me gustaría saber si usted la quiere leer Dedicado a mi garoto, no quiere responder Te esperaré por siempre, potata tu mujer Daddy, sé que hubo amor, perdóname I'm sorry, tu errores lo sé Pero sabes que en mi cuerpo te extrañas y no te quieres perder Yo queso en la noche y tú eras mi amanecer Si tú no me sonríes nada me endulza el café ¿Y si te va lejos? ¿Qué voy a hacer? Ahora, yo te he pensando en vos y me perdonas Uno me quiere volver a ver, vos se me ignoras Mas vos sí tienes que saber que mi corazón llora Ahora Yo siento un tocón, cuando te miro Tú mira a mi boom, boom, boom Cuando camino, ya no lo neguemos Si nos conocemos Nadie va a reemplazar lo que tú y yo tenemos Pésame, perdona un poco, poco a poco Se grisa su piel si lo toco, toco, toco Y aunque le cuesta, toma mis manos Terminamos y si le cuesta, te amo Ahora, ahora, yo estoy pensando en vos y me perdonas Dime si tú me perdonas, me perdonas No me querés, no me perdonas, no me querés, no me perdonas No me perdonas, no me perdonas, no me perdonas No me querés volver a ver, vos se me ignoran Más buzit en que saber Que mi corazón llora Ahora Ahora Yo te pienso no es posible Me perdonas O no me quiero volver a ver O se me ignora Más buzit en que saber Que mi corazón llora Ahora Eran cartas y ahora son canciones pra vocer Me gustaría saber si usted las quiere leer Dedicado a mi garoto No quiere responder Te esperaré por siempre Botaste a tu mujer Daddy Sé que hubo amor Perdóname I'm sorry Tuve errores, lo sé Pero sabes Que mi cuerpo te extraña y no te quiere perder Yo queso en la noche y tú eras mi amanecer Si tú no me sonríes nada me endulza el café Y si te va lejos ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Acura Acura Yo siento un tocón Cuando te miro Tú mira a mí Boom, boom, boom Cuando camino Ya no lo neguemos Si nos conocemos Nadie va a reemplazar lo que tú y yo tenemos Bésame, perdóname, perdóname un poco, poco a poco Se grisa su piel si lo toco, toco, toco Y aunque le cuesta Y aunque le cuesta, toma mi mano Terminamos y si le cuesta un te amo Acura Yo estoy pensando en vos Dime si tú me perdonas, me perdonas O ya no me quieres volver a ver Perdón por las mentiras, sé que no lo merecía Yo te extraño todos los días, 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 días Yo estoy pensando en vos Dime si te perdonas, uno me quiere volver a ver No se me ignora Más vosotros tienes que saber Que mi corazón llora Ahora Ahora Yo estoy pensando en vos Dime si te perdonas Uno me quiere volver a ver No se me ignora Más vosotros tienes que saber Que mi corazón llora Ahora Eran cartas y ahora son canciones para vos Me gustaría saber si te las quieres leer Dedicado a mi garoto No quieres responder Te esperaré por siempre Votaste a tu mujer Daddy Sé que hubo amor Perdóname I'm sorry No veo errores, lo sé Pero sabes Que mi cuerpo te extraña y no te quiere perder Yo que soy la noche y tú eras mi amanecer Si tú no me sonrías Si tú no me sonrías nada me endulza el café Y si te va lejos ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Yo te estoy pensando en vos Si me perdonas Uno me quiere volver a ver O se me ignora Más vosotros tienes que saber Que mi corazón llora Ahora Yo siento un tocón, cón Cuando te miro Tú miras mi bumbum, bumbum Cuando camino Ya no lo neguemos Si nos conocemos Nadie va a reemplazar lo que tú y yo tenemos Pésame, perdón, un poco Poco a poco Cereza su piel si lo toco Poco a poco Y aunque le cuesta Toma mis manos Terminamos y si le cuesta Te amo Ahora Yo estoy pensando en vos Dime si tú me perdonas Me perdonas O ya no me quieres Volver a ver Perdón por las mentiras Sé que no lo merecía Yo te extraño todos los días Día, 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 día Día, 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 día Yo te pienso No es posible Me perdonas O no me quieres volver a ver O se me ignora Día, 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 día Más vosotros tienes que saber Que mi corazón llora Ahora Ahora Yo te pienso No es posible Me perdonas O no me quieres volver a ver O se me ignora Pero tú tienes que saber No hay errores No hay errores No hay errores Lo sé Pero sabes Que mi cuerpo te extraña Y no te quiere perder Yo queso en la noche Y tú eras mi amanecer Si tú no me sonrías Nada me endulza el café Y si te va lejos ¿Qué voy a hacer? Ahora Yo te pienso No es posible Me perdonas O no me quieres volver a ver O se me ignora Más vosotros tienes que saber Que mi corazón llora Ahora Yo siento un tocón Cuando te miro Tú miras a mí Boom, boom, boom Cuando camino Ya no lo neguemos Si nos conocemos Nadie va a reemplazar Lo que tú y yo tenemos Pésame, perdón Un poco Poco a poco Se grisa su piel Si lo toco Toco, toco Y aunque le cuesta Toma mis manos Terminamos Y si le cuesta Te amo Ahora Yo estoy pensando en vos Dime si tú Me perdonas Me perdonas No, ya no me quieres Volver a ver Perdón por las mentiras Sé que no lo merecía Yo te extraño Todos los días Día, 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 día Día, 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 día Yo te pienso No es posible Me perdonas O no me quieres volver a ver No se me ignora Más vos te tienes que saber Que mi corazón llora Ahora Más vos te tienes que saber Que mi corazón llora Ahora Eran cartas y ahora son canciones Para vos Me gustaría saber si usted la quiere leer Dedicado a mi garoto No quieres responder Te esperaré por siempre Botaste a tu mujer Daddy Sé que hubo amor Perdóname I'm sorry No veo errores Lo sé Pero sabes Que mi cuerpo te extraña Y no te quiere perder Yo queso en la noche Y tú eras mi amanecer Si tú no me sonrías Nada me endulza el café Y si te vas lejos ¿Qué voy a hacer? Ahora Yo te pienso No es posible Me perdonas No me quieres volver a ver O se me ignora Más vos te tienes que saber Que mi corazón llora Ahora Yo siento un tocón Cuando te miro Tú miras a mí Boom, boom, boom Cuando camino Ya no lo neguemos Si nos conocemos Nadie va a reemplazar Lo que tú y yo tenemos Bésame, perdón Un poco Poco a poco Se grisa su piel Si lo toco Toco, toco Y aunque le cuesta Toma mis manos Terminamos Y si le escapo Te amo Ahora Yo tú piensando en vos Dime si tú Me perdonas Me perdonas O ya no me quieres Volver a ver Perdón por las mentiras Sé que no lo merecía Yo te extraño Todos los días Día, 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 día Hoy tú piensas No es posible Me perdonas O no me quieres volver a ver No se me ignora Más vosí Tien que saber Quien no corra Lazionar Ahora Ahora Yo te pienso en vos y me perdonas O no me quiere volver a ver O se me ignora Mas vos y te quise saber Que mi corazón llora Ahora Eran cartas y ahora son canciones pra vocer Me gustaría saber si te las quieres leer Dedicado a mi garoto No quieres responder Te esperaré por siempre Botata a tu mujer Daddy Sé que hubo amor Perdóname I'm sorry Tengo errores, lo sé Pero sabes Que mi cuerpo te extraña y no te quiere perder Yo queso en la noche y tú eras mi amanecer Si tú no me sonríes nada me endulza el café Y si te va lejos ¿Qué voy a hacer? Ahora Yo te pienso en vos y me perdonas O no me quiere volver a ver O se me ignora Mas vos y te quise saber Que mi corazón llora Ahora Yo siento un tocón Cuando te miro Tú mira a mi boom 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 Cuando camino Ya no lo neguemos Si nos conocemos Nadie va a reemplazar lo que tú y yo tenemos Bésame persona un poco Poco a poco Se reza su piel si lo toco Toco a toco Y aunque le cuesta Toma mis manos Terminamos y se le escopan Te amo Ahora Yo estoy pensando en vos Dime si tú me perdonas Me perdonas O ya no me quieres Volver a ver Perdón por las mentiras Sé que no lo merecías Yo te extraño todos los días Día, 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 día Yo estoy pensando en vos Dime si me perdonas O no me quieren volver a ver No se me ignora Más vos y te quise saber Que mi corazón llora Ahora Ahora Yo estoy pensando en vos Dime si me perdonas O no me quieren volver a ver O se me ignora Más vos y te quise saber Que mi corazón llora Ahora Eran cartas y ahora son canciones Para vocer Me gustaría saber si usted las quiere leer Dedicado a mi garoto No quiere responder Te esperaré por siempre Botata a tu mulher Daddy Sé que hubo amor Perdóname I'm sorry No hubo errores Lo sé Pero sabes Que mi cuerpo te extraña Y no te quiere perder Yo que soy la noche Y tú eras mi amanecer Si tú no me sonrías Nada me endulza el café Y si te va lejos ¿Qué voy a hacer? Ahora Yo te pienso en vos Si me perdonas O no me quieren volver a ver O se me ignora Más vos y te quise saber Que mi corazón llora Ahora Yo siento un tocón Cuando te miro Tú mira a mí Boom, boom, boom Cuando camino Ya no lo neguemos Si nos conocemos Nadie va a reemplazar Lo que tú y yo tenemos Pésame, perdón Un poco Poco a poco Se grisa su piel Si lo toco Toco, toco Y aunque le cuesta Toma mis manos Terminamos Y si le cuesta Te amo Ahora Yo te pienso en vos Dime si tú Me perdonas Me perdonas Ah Ya no me quieres Volver a ver Perdón por las mentiras Sé que no lo merecía Yo te extraño Todos los días Día, 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 día Día, día, día Yo te pienso en vos Me perdonas Uno me quiere Volver a ver No se me ignora Más de usted Tien que saber Que mi corazón llora Ahora Ahora Yo te pienso en vos Y me perdonas Uno me quiere Volver a ver No se me ignora Más de usted Tien que saber Que mi corazón llora Ahora Eran cartas y ahora Son canciones para vos Me gustaría saber Si usted la quiere leer Dedicado a mi garoto No quiere responder Te esperaré por siempre Botata a tu mujer Daddy Sé que hubo amor Perdóname I'm sorry No veo errores Lo sé Pero sabes Que en mi cuerpo Te extrañas Y no te quieres perder Yo queso en las noches Y tú eras mi amanecer Si tú no me sonrías Nada me endulza el café Y si te va lejos ¿Qué voy a hacer? Mejora Y tú piensas No imposibles Perdonas Uno me quiere Volver a ver O se me ignora Más vos sí Tien que saber Que mi corazón llora Ahora Yo siento un tocón Cuando te miro Tú mira a mí Bum, bum, bum Cuando camino Ya no lo neguemos Si nos conocemos Nadie va a reemplazar Lo que tú y yo tenemos Pésame, perdón Un poco Poco a poco Cereza su piel Si lo toco Toco, toco Y aunque le cuesta Toma mis manos Terminamos Y si el escapón Te amo Ahora Yo estoy pensando en vos Dime si tú Me perdonas Me perdonas Oh, no me querés Oh, ya no me quieres Volver a ver Perdón por las mentiras Sé que no lo merecía Yo te extraño Tó' los días Día, 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 día Que mi corazón llorá Ahora Ahora Eran cartas y ahora son canciones Para vos Me gustaría saber si usted la quiere leer Dedicado a mi garoto No quieres responder Te esperaré por siempre Botata tu mujer Daddy Sé que hubo amor Perdóname I'm sorry Tengo errores Lo sé Pero sabes Que mi cuerpo te extraña Y no te quiere perder Yo que soy la noche Y tú eras mi amanecer Si tú no me sonríes Nada me endulza el café Y si te va lejos ¿Qué voy a hacer? Ahora Yo te pienso No es imposible Perdónas No me quieres volver a ver O se me ignora No es imposible Que mi corazón llora Ahora Yo siento un tocón Cuando te miro Tú miras mi bum bum Cuando camino Si no lo negamos Si no conocemos Nadie va a reemplazar Lo que tú y yo tenemos Bésame, perdón Un poco Poco a poco Se grisa su piel Si lo toco Toco a poco Y aunque le cuesta Tengo a mis manos Terminamos Y si el escapón Te amo Ahora Yo estoy pensando en vos Dime si tú Me perdonas Me perdonas O ya no me quieres Volver a ver Volver a ver Perdón por las mentiras Sé que no lo merecías Yo te extraño Todos los días Día, 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 día Ahora Yo estoy pensando en vos Y me perdonas O no me quieres volver a ver Pero você me ignora Mas você tem que saber Que meu coração Chora Agora Eran cartas y ahora son canciones Para você Me gustaría saber Si usted las quiere leer Dedicado a mi garoto ¿No quieres responder? Te esperaré por siempre Botata tu mulher Daddy Sé que hubo amor Perdóname I'm sorry No errores Lo sé Pero sabes Que mi cuerpo te extraña Y no te quiere perder Yo queso en la noche Y tú eras mi amanecer Si tú no me sonrías Nada me endulza el café Y si te va lejos ¿Qué voy a hacer? Agora Eu te oprindo No es posible Me perdonas O no me quieres volver a ver Você me ignora Mas você tem que saber Que meu coração Chora Agora Yo se entro en tu cun Cun Cuando te miro Tu mira mi bum 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 Cuando camino Se no lo negamos Si nos conocemos Nadie va a reemplazar Lo que tú y yo tenemos Pésame, perdona un poco Poco a poco Se grisa su piel Si lo toco Poco, toco Y aunque le cuesta Toma mis manos Terminamos Y si el escapón te amo Agora Eu tô pensando en você Dime si tú Me perdonas Me perdonas O ya no me quieres Volver a ver Por favor Perdón por la mentira Sé que no lo merecía Yo te extraño Todos los días Día, 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 día Ahora Yo te opino, no es posible Me perdonas Uno me quiere volver a ver O se me ignora Más posible que saber Que mi corazón llora Ahora Eran cartas y ahora son canciones pra vocer Me gustaría saber si usted las quiere leer Dedicado a mi garoto, no quiere responder Te esperaré por siempre, potata tu mujer Daddy Sé que hubo amor, perdóname I'm sorry Hubo errores, lo sé, pero sabes Que en mi cuerpo te extrañas y no te quieres perder Yo queso en la noche y tú eras mi amanecer Si tú no me sonríes nada me endulza el café Y si te va lejos, ¿qué voy a hacer? Ahora Yo te opino, no es posible Me perdonas Uno me quiere volver a ver O se me ignora Más vos sí, tienes que saber Que mi corazón llora Ahora Yo siento un tocón, cuando te miro Tú mira a mí boom, boom, boom Cuando camino Ya no lo neguemos Si nos conocemos Nadie va a reemplazar lo que tú y yo tenemos Pésame, perdona un poco Poco a poco Se grisa su piel si lo toco Toco, toco Y aunque le cuesta Toma mi mano Terminamos y se le cae con te amo Ahora Yo estoy pensando en vos Dime si tú me perdonas Me perdonas Ya no me quieres Volver a ver Perdón por las mentiras Sé que no lo merecía Yo te extraño todos los días Día, 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 día Yo estoy pensando en vos Dime si me perdonas Uno me quiere volver a ver No se me ignora Más vos sí, tienes que saber Que mi corazón llora Ahora Dime si tú me perdonas Ahora Yo estoy pensando en vos Dime si me perdonas Uno me quiere volver a ver No se me ignora Más vos sí, tienes que saber Que mi corazón llora Ahora Eran cartas y ahora son canciones Para vocer Me gustaría saber si usted las quiere leer Dedicado a mi garoto ¿No quieres responder? Te esperaré por siempre Botata a tu mujer Daddy Sé que hubo amor Perdóname I'm sorry No veo errores Lo sé Pero sabes Que mi cuerpo te extraña Y no te quiere perder Yo queso en las noches Y tú eras mi amanecer Si tú no me sonrías Nada me endulza el café Y si te va lejos ¿Qué voy a hacer? Ahora Yo te opino No es imposible Mi perdonas Uno me quiere volver a ver No se me ignora Más vos sí, tienes que saber Que mi corazón llora Ahora Yo siento un tocón Cuando te miro Tú miras a mí Boom, boom, boom Cuando camino Ya no lo neguemos Si nos conocemos Nadie va a reemplazar Lo que tú y yo tenemos Bésame, perdona un poco Poco a poco Se reza su piel Si lo toco Toco, toco Y aunque le cuesta Toma mis manos Terminamos Y si le cuesta Te amo Escura Y tú pensando en vos Dime si tú Me perdonas Me perdonas O ya no me quieres Volver a ver Perdón por las mentiras Sé que no lo merecías Yo te extraño Todos los días Día, 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 día Día, día, día Y tú pensando en vos Si me perdonas Uno me quiere volver a ver O se me ignora Más vos sí Tien que saber Que mi corazón llora Ahora Ahora Yo te pensando en vos Si me perdonas Uno me quiere volver a ver O se me ignora Más vos sí Tien que saber Que mi corazón llora Ahora Eran cartas y ahora Son canciones para vos Me gustaría saber Si usted las quiere leer Dedicado a mi garoto No quiere responder Te esperaré por siempre Votada a tu mujer Daddy Sé que hubo amor Perdóname I'm sorry No hubo errores Lo sé Pero sabes Que mi cuerpo te extraña Y no te quiere perder Yo queso en la noche Y tú eras mi amanecer Si tú no me sonríes Nada me endulza el café Y si te va lejos ¿Qué voy a hacer? Ahora Yo te pensando en vos Mis perdonas Uno me quiere volver a ver O se me ignora Más vos sí Tien que saber Que mi corazón llora Ahora Yo siento un tocón Cuando te miro Tú miras a mí Boom, boom, boom Cuando camino Ya no lo neguemos Si nos conocemos Nadie va a reemplazar Lo que tú y yo tenemos Pésame, perdón Un poco Poco a poco Se grisa su piel Si lo toco Toco, toco Y aunque le cuesta Toma mis manos Terminamos Y si le cuesta Te amo Ahora Yo te pensando en vos Dime si tú Me perdonas Me perdonas Ah Ya no me quieres Volver a ver Perdón por las mentiras Sé que no lo merecía Yo te extraño Todos los días Día, 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 día Día, día, día Yo te pensando en vos Dime si te perdonas Uno me quiere volver a ver No se me ignora Más dos de tiempo Chis saber Que mi corazón llora Ahora